A su belleza se atiene, oh mansito, me encanta y algo que también me encanta es que como que ya estamos en ese punto a tope, como que ya estamos viendo absolutamente todo el panorama, porque ya solo quedan pocos meses para conocer y pocos días para conocer a las nuevas soberanas de la belleza de nuestro país. Hablemos de Miss Mundo Nicaragua ayer por la noche, fue un momento muy especial para las chicas, es un momento que da muchos nervios, mucha adrenalina, mucha emoción, está tu familia, es algo muy pequeño porque ayer fue la presentación oficial de los trajes de fantasía y algo que me encanta más que ver a las chicas en la pasarela es ver el talento que tenemos en Nicaragua y como hablábamos por la mañana, así como hay talento para Got Talent, hay talento de sobra para muchos concursos y plataformas digitales porque los diseños estuvieron simplemente espectaculares. Las chicas también se hicieron una pasarela en traje de baño y otra pasarela en un traje casual de una de las tiendas que nosotros le tenemos muchísimo cariño y por supuesto lucieron espectaculares. Armando, ¿qué te pareció? Fíjate que ayer yo estuve viendo la transmisión y la verdad es que las candidatas se notan la preparación de todos los meses que tuvieron en el reality show, la verdad es que en realidad tienen muy buena pasarela, muy buena proyección. Felicitamos a la organización Miss Mundo Nicaragua por todo el trabajo que ha realizado con cada una de las candidatas a su maestra de pasarela, Marili Sosa y la verdad de que espectacular, se vieron todas ayer y un aplauso para todos esos diseñadores que mostraron su talento nacional. Definitivamente, como dice Alejandra, hay muchísimo talento en Nicaragua que solo necesitamos explotarlo y pulirlos como el oro. Así es, parte de las cosas que no se ven en cámara, vean, después de que las chicas aparecen en escena, está lo del coctel y el brindis con la familia, luego el jurado llama a las chicas, las meten como en una salita o en un estudio y comienzan todos los jurados uno por uno a ver, analizar, tocar y revisar cada traje de fantasía para ver si realmente cumplen las expectativas que ellos desean. Y uno de los grandes parámetros para seleccionar el traje de fantasía, es que este traje de fantasía sea cómodo para modelar. Número dos, que represente todas nuestras raíces, nuestras costumbres, nuestra idiosincrasia y tradiciones. Y número tres, que sea fácil de desmontar, porque recuerden que va en maletas, no es como que lo llevamos en algo particular. Entonces, así fue parte de la noche que vivimos ayer, las chicas se lucieron, fue un momento muy espectacular, un momento emotivo, porque ya las chicas saben que ese es el calentamiento, calentando motores para la noche final, que este sábado de julio, donde se van todos mis asoleados a ver quién será la nueva soberana. Y sobre todo, la sucesora de Mariela Cerros, de Mis Mundo Nicaragua 2022, una de ellas tendrá la oportunidad de representar y sobre todo ganar esta corona azul tan deseada. Te cuento, Alejandra, de que hubieron trajes de altura internacional, trajes que se vieron espectaculares. Ayer se premió también el traje del diseñador ganador y fue el traje de Bismar Martínez, quien lo portó la candidata del departamento de Managua, Itamar. La verdad es que estuvo muy bueno. Sí habían otros trajes favoritos, te soy sincero. Yo tenía un favorito. Yo tenía un traje favorito, pero no sabemos lo que el jurado evalúa y lo que el jurado está buscando para la nueva soberana. Aprovechando que están las fotos, este era mi segundo traje favorito. Lo porta Estel y Daniela Desmet. Un traje muy bonito, muy colorido. Sin embargo, a mi gusto, me hubiese encantado algo diferente, algo que digan, wow, qué material es ese. Y si a mí me hubiesen dado la oportunidad de seleccionar el traje de fantasía ganador, yo con todo respeto y con todo el amor del mundo, porque me siento muy identificada con Monica Nahuense, es con el traje de la chica de Masaya, de Gualesca, que coincidentemente nos estuvo acompañando ayer en la revista. Y mi querido Armando me estaba contando que el diseñador de este traje de fantasía, que oficialmente no es un diseñador como tal, pero yo creo que ayer se catapultó como uno de los mejores diseñadores, a mi criterio, es su hermano. Su hermano fue quien diseñó el traje a la chica de Masaya. Y según mi estimado Mancito, los materiales eran de mimbre. El mimbre es el que se utiliza para poner el forro de las sillas en conjunto con la madera. Y por supuesto, este mimbre es un producto o un elemento bien representativo de nuestra tierra. Lo encontramos en todas partes. Así que vamos a ver si aparece por ahí para decirle. Ese es. Miren qué cosa más bella. Es espectacular. Yo le doy 20 de 10. Lo amo. Lo amo. Especialmente para ella, felicitamos al diseñador. Bueno, aficionado a diseñador en realidad, a su hermano Yafet, que fue quien diseñó y elaboró el traje nacional para la candidata Gualesca Alemán del departamento de Masaya. Yo me quedé en shock porque definitivamente este muchacho, sin ser diseñador de modas, diseñó y elaboró el traje nacional que portó el día de ayer. Y me encantó. Yo sé que el mimbre es una estructura bien bonita, pero no es tan fácil de dominar. Y también la forma que le dio a la falda, no sé. Yo siento que se me hace un poco como bien asiático, como bien, no sé, tan representativo de nosotros. Ese tono tan neutro, donde hace que brille tanto el traje como vos, como candidata, que yo creo que eso es muy importante. Porque a veces hay trajes donde te opacan totalmente o solo servís como para caminar. Siento que estaba perfecto. Me gustó mucho también el traje ganador. Felicito también, por supuesto, al diseñador Abismar Martínez. Soy un crack en todo lo que haces. Y desde ya, todos los mejores de los éxitos para el mundo internacional, porque este traje se va a dónde. Todavía no sabemos el destino, pero sí sabemos que va a llevar el nombre de Nicaragua en alto y, por supuesto, toda la representación de nuestra cultura. También, Alexandra, veamos los siguientes trajes. Ahí podemos ver. Este traje está súper bonito. La verdad es que se ve el color, se ve cómo lo modelan las cantidades también. Y práctico para ponérselo, como vos decías. Y en las maletas. Se necesita que la candidata lo modele bien y que lo porte bien. Porque de qué te sirve un traje grande si al final la candidata no lo va a saber modelar. Así es. Ese también está muy bonito, muy colorido. Esa es la candidata Fernanda Rayo. Fernanda Salazar. Perdón. Fernanda Salazar está súper. Ella es la candidata del departamento de Managua. Podemos ver también a la candidata del departamento de Chinandega, Mari Pineda. Bonito también. Bonito. Súper bonito. La verdad que todo está... Ese verde se miraba muy lindo en el escenario. Que es de la candidata guapísima que es Yvonne. Le queda muy bonito. Está bonito, sencillo, como bien práctico. Me gustó mucho también. No es que definitivamente en Nicaragua lo que sobra es talento. Y a mí me da mucho orgullo ver cómo la creatividad surge a raíz de esto. Y no es lo mismo, muchachos, tener el tiempo a tener el talento. Porque tiempo puede haber de sobra, pero el talento... Ese es el ganador. El diseñador ganador, quien lo confeccionó y diseñó el diseñador Bismarck Martínez. Un traje muy grande, como podemos ver. Bien como brasileño. Como bien así brasileño, al estilo brasileño, con plumas. La verdad que estuvo muy bonito. Me gustaría saber qué significa, ¿sabes? Yo creo que eso es muy importante. Porque cuando leemos la hipnosis o el edit de cada uno de los trajes de fantasía, podemos asociar los colores, la forma, la estructura con lo que realmente significa. Para mí eso es muy importante. Lastimosamente ayer yo no entendía mucho con lo de la transmisión en vivo, porque se cortaba, se pegaba. Lastimosamente también las luces un poco no nos dejaron apreciar la belleza de los trajes de fantasía. Pero en la noche me metí a revisar la página de Miss Mundo y ¡guau! ¡Qué cosa más bella! Felicito nuevamente a la organización. Felicidades a las chicas. Hicieron un trabajo increíble. No es fácil estar puesta en un escenario. No es fácil tener esos nervios y saberlos controlar. Y se nota que lo disfrutaron un montón. En lo particular, Alejandra, yo el día de ayer pude observar que todas las candidatas tienen una buena pasarela. Sí, qué bonito. Es que no creas. Ya llevan seis meses de preparación. Yo creo que eso es importante el momento de decidir cuándo va a ser la fecha final de un concurso de belleza. ¿Por qué? Porque entre más tiempo pasa o más pronto lo hagas, las chicas tienen más preparación, van más cultas, van sin nervios, van con una oratoria espectacular, una presencia, se conocen más, tienen un montón de aprendizaje. Yo creo que esa es parte importante de los concursos de belleza. Así que este sábado 2 de julio, mis asoleados serán los encargados de contarles, y por supuesto a través del canal del Orgullo Nicaragüense, quién será la nueva soberana de la belleza en cuanto a Mis Mundo Nicaragua 2022. Así es, sobre todo también que estén pendientes de las redes sociales de Voz TV, porque estaremos transmitiendo en vivo todo lo que pasa tras backstage de las candidatas oficiales a Mis Mundo Nicaragua 2022. Así es, entonces que estén súper pendientes, los invito a que por favor sigan las plataformas digitales de Mis Mundo Nicaragua, y también de que activen las notificaciones de Voz TV, porque este sábado 2 de julio las redes van a estar que arden. También los chicos, mis asoleados, estarán haciendo en vivo, por supuesto no se lo pierdan en Punto de las 7 de la noche, a través, por supuesto, del canal del Orgullo Nicaragüense, Voz TV. Los chicos van a ir guapísimos, por supuesto, como siempre. Y mientras nosotros vamos a ir viendo qué se van a poner, los vamos a ayudar a ver qué se van a poner para que vayan más bellos que nunca, vamos a compromisos comerciales, pero ya regresamos.